Hemos presentado una minuta de comunicación para generar una propuesta al Ejecutivo que se pueda evaluar a través de la Secretaría de Obras Públicas la remodelación del ingreso a la ciudad por Calle Fischer desde Ruta Nacional Nº 9. Hoy la verdad que es muy notable la diferencia de iluminación que hay desde Plaza Flotrón hacia el sur en Calle Fischer y de Plaza Flotrón hacia el norte donde ha quedado un poco rezagado todo lo que es la iluminación y el mobiliario de esa zona de la ciudad con el resto que se ha ido modernizando, por decirlo de alguna forma. Entonces le hemos pedido al Ejecutivo que realice la evaluación a través de la Secretaría de Obras Públicas de generar algún proyecto de modernización y de adecuación de ese espacio. También durante la sesión hubo un intercambio de opiniones suyo con el doctor Augusto Fischer. Sí, al respecto del proyecto que presentó el doctor Augusto Fischer con respecto al camino al cementerio donde él habla del deterioro que representa ese camino hoy en día. La verdad que si hablamos de caminos rurales, la verdad que hay un alto porcentaje de caminos rurales en mal estado hoy por hoy de todo lo que fue la inclemencia del clima y todo lo que respecta al ingreso de maquinarias, tractores, fue una época de la cosecha. Le comentaba que el día viernes el intendente estuvo en la ciudad de Rosario ya que la provincia ha declarado la emergencia vial donde destinará 800 millones de pesos a la reparación de caminos rurales de toda la extensión de la provincia de Santa Fe y el municipio ha adherido a través del intendente a esta emergencia vial donde ha solicitado alrededor de 600.000 pesos para reparar todos los caminos rurales de la ciudad ya que representan un mal estado en toda su extensión. Para destacar dos temas, uno es la ordenanza de la tarifa de remises en el cual fue un reclamo que nos entró un lunes en comisión donde las dos remiserías nos manifestaban la problemática que estaban teniendo frente al aumento de todos los insumos y bueno, en todo el cuerpo se ha trabajado para tratar de llegar a un punto intermedio de darle un pequeño aliciento a esta problemática y no afectar el bolsillo del ciudadano que es el que toma el remis. Así que bueno, hemos sacado una ordenanza donde hay un aumento en la bajada de bandera nada más donde creemos que no va a generar un efecto al bolsillo del ciudadano que toma el remis y que para el remisero le sirve y bueno, puede afrontar en pequeña escala pero así afrontarla este revés económico que está sufriendo. Y el otro tema de muchísima importancia y permíteme que tome para esto también para hacer una invitación es la minuta de declaración a esta muestra fotográfica de Ariel Pacífico y Pascuales, del doctor Luis Pascuales donde es una muestra que se viene trabajando desde el mes de febrero en el marco de los 30 años del Consejo y en el Consejo habíamos pensado hacer una serie de actividades socioculturales donde se busque una relación y una interrelación entre la ciudadanía y el Consejo no solamente el Consejo sea para las sesiones o una caja de resonancia como dicen algunos para los reclamos, sino que haya una interacción del mismo. La intención también era en el marco y en la búsqueda de este nuevo edificio del Consejo esta muestra estaba proyectada para realizarse cuando se lance la proyección de los proyectos para el edificio pero bueno, los hechos lamentables que han sucedido y que no está más en vida el doctor Luis Pascuales generaron que hagamos la muestra este jueves a las 20 horas y adelantemos todo a pedido de la familia, ya que quieren estar porque él lo había tomado como un hecho muy entusiasta y hasta habían marcado todos los cuadros, o sea, estaba muy comprometido en el proyecto en el cual fue manejado por ellos, nosotros no tuvimos intervención más que abrirle las puertas y generar el vínculo para que lo hagan así que, bueno, esta muestra que se va a realizar, vuelvo a repetir, este jueves a las 20 horas aquí en el Consejo, una muestra fotográfica de Ariel Pacífico y el doctor Luis Pascuales donde también es un homenaje al doctor Luis Pascuales donde está toda la ciudadanía invitada que quiera venir a ver esta fotografía que están de muy buen nivel y muy buena calidad